¡Suscríbete al canal! Y está en español, se define como un roguelike, así que ha captado mi atención instantáneo Opciones, a ver, general, español, sonido, vídeo, ya estaría, sin más La música voy a bajarla un pelín, voy a ponerla en 80, bueno, todo va un poquito más bajito, ¿vale? Ambiental también, efectos también Y, espérate, ¿qué otras opciones hay? Vídeo, calidad alta, tío, ¿por qué me pones media teniendo el PC que tengo, coño? Eh, sincronización vertical, desactivar temblor de pantalla, no Vale, nueva partida A ver, creo que es un juego de estrategia por hexágonos, si no me equivoco Pero se define como un roguelike, así que no he visto mucho, ¿vale? Ha llegado el gran día, MKA En nombre del Consejo de las Castas, hoy os nombro nuestra decimocuarta caravana Det, Ceto, Sesesaco, Brej y Bancas, desde hoy la esperanza de la MKA radica a vosotros ¿De los MKA? Que la sombra de Umuma os cobije Bueno, dicho lo cual, llevas esto Es un regalo de parte del Consejo Eh, no es para vosotros, es para los habitantes de Yaya Transmitirle deseos de amistad de la tribu de los MKA a la tribu de los terraseños Si lo conseguís, ya veréis resultado de ayuda Cofre más uno Estás en el árbol Ciudad de Lekwasi Aquí es donde comienza tu viaje Vale En las ciudades podrás intercambiar recursos por objetos de valor Además de obtener información o provisiones Puesto que el viaje aún no ha empezado, no hay mucho que hacer aquí Haz clic en el edificio para obtener más provisiones En los edificios Y después haz clic en el botón de la puerta para marcharte ¿Vale? La barrera del musgo, follaje y sombras en movimiento Nos devuelve el eco del canto de los pájaros Y nos ha protegido del fiti Desde tiempos inmemoriales Hacía falta... Hacía falta estar loco o ser caravanero Para abandonar la corteza de Lekwasi Estos son mis personajes, ¿no? Diría que estos son mis personajes Mira, este tiene escudo Seguramente sea el tanque Bombardo Hechicero Y pfff, yo qué sé Un druida Vale, huerto Los... más 20 Los huertos de Lekwasi producían lo suficiente para que nunca nos faltara comida Botica Ah, perdón La hospitalidad era la principal característica de Lekwasi El paso de viajeros y refugiados en incesante Más 50 de estos Personajes curados Personajes curados Los accidentes que se producían dentro y fuera de los árboles Ciudad podían resultar terribles Una botica eficaz será vital para garantizar la sobrevivencia de la tribu Comerciante Tengo un cofre Un regalo para los habitantes de Yaya Eso no se lo puedo vender, ¿no? Ni de coña Consejo El consejo tiene unas cuantas recomendaciones para nosotros Pero nada más Vale, vámonos Al contrario de lo que ocurrió con las caravanas del pasado No hubo huelga de honor Ni ovación Ni sacrificio Ni más bendición por los caravaneros Que las palabras que dictaban las costumbres Bueno, lees vosotros, coños Un contador Un botánico Un protector Y un oniromago Son las clases Nosotros somos los sandwalkers, ¿no? Los caminantes de las arenas La decimocuarta caravana Al salir del ecuasi Comienza la fase de exploración Durante la fase de exploración Controla los movimientos de tu caravana Al desplazarse La caravana va revelando los hexágonos Que están a una distancia igual o inferior A su distancia de revelación Tu distancia de revelación inicial Es de dos hexágonos Los hexágonos que aún no se han revelado Permanecerán ocultos En Uwando Te controlas con distintos seres Lugares y situaciones Coño, parece que estamos en Wakanda, coño Uwando, Tutiti, Wekiki Loco Algunos serán peligrosos Y otros pueden otorgarte beneficios Puedes acceder a la pestaña de misiones Haciendo clic en el icono que hay en la esquina superior derecha de la pantalla En ella se recomple la información Que tenga que ver con tus objetivos actuales Así como la recompensa conseguirás Ok La pestaña de la caravana Se utiliza para comprobar el estado de los miembros de tu equipo Pueden también utilizar objetos Y equipar a tu personaje Ok Es posible utilizar objetos Mediante la interfaz de objetos Que está en la esquina superior Ok, vale Vale, entonces Tenemos misiones Tenemos regalo para Yaya, ¿no? Reputación Cánico hostiles Terraceño, amigos Nebuloso, neutrales El consejo de las castas De Lekwashi Desea que entreguemos un cofre A los habitantes de Yaya Recompensa, trabajo, un proceso Vale, ¿cómo salgo de aquí? Mi caravana Voy a dejar la posición Tal como está No tengo ni puta idea Intuición Carisma Constitución Agilidad Resistencia al fuego Armadura Al viento Al sueño Y al agua 60 de vida Coño, qué complicado Esto va a ser un poquito A lo Darkest Dungeon Qué guapo Y los diseños Están súper chulos Tenemos cuatro habilidades Y las cuatro Dependen de la posición Del personaje, ¿no? Crea sonetos Al encontrarse con gente Que no sea MK Los diseños son muy lindos, ¿eh? ¿Y esto qué es? Comentarios Ah, feedback Vale Le he dado a enviar Perdón, no quería hacer eso Entonces, estamos aquí, ¿no? Esto es una batalla Grupo de encarnizados Terraseños Neutrales Esto es un pozo Me da cinco de no sé qué Vale, atacar Ataquemos, a ver Acabas de entrar en combate Eso ocurrirá cuando te encuentres Con seres hostiles Durante la fase de combate Tu objetivo será vencer A tus adversarios Procurando que los miembros De tu caravana Sufran el menor daño posible Cada personaje Que esté en el campo de batalla Tiene un valor de iniciativa Que determina su posición En el orden de turno Una vez que todos los personajes Que hayan jugado Da comienzo un nuevo turno Vale Un valor de vida Y uno de escudo El escudo se regenera Al final del combate Pero no si la vida Un personaje moriría Si su vida llega a cero Vale Herida abierta Desconcierto Un segundo, vale Está un poco alto Perdón Vale Me han atacado a estos dos Porque tienen más iniciativa que yo Causa daño físico En objetivo Y le aplica herida abierta Duplica el daño Que sufra en el próximo ataque Ah, ok ¿Y esto? Ok ¿Pero cómo sé yo A quién va a atacar cada cual, tío? No lo sé, ¿no? Sin más Vale Entonces Persuasión Causa daño por sueño Al objetivo que elijas Y le aplica debilidad Causa un 50% menos de daño 6 puntos de daño Aplica aturdimiento Salta a su próxima acción Tanto quien lo usa Como el objetivo que elijas Pierden su escudo El botín aumenta en 1 Vale ¿Pero cuánta vida tienen, tío? ¿Qué es esto de aquí? La posición del... No, la posición no es Ah, esto me indica Quién va a atacar Vale, me indica Quién va a atacar Ok Roba dos puntos De velocidad en objetivos Y toda la vanguardia Y le aplica veneno Ok Aumenta en 1 la constitución Del aliado que elijas Hasta el final del combate Y le aplicas lianas Cancelar el próximo ataque Que se fuera a sufrir Uh, eso es bueno, ¿no? Vale Va a atacar este tío Y este de aquí Entonces yo puedo hacer esto Y bloquear el próximo ataque Uh, qué guay, ¿no? Bloqueado Daño por sueño El objetivo que elijas Si el atacante mata el objetivo Robas un recuerdo Robas un recuerdo Resistencia al sueño Siete de escudo Un aliado Que elijas Y le aplica coraza Causa daño por sueño A todos los enemigos Y le explica debilidad mental Causa daño por sueño A quien lo usa Vale Atacarán estos dos Vale, atacarán aquí Le sufrirá tres Y este sufrirá cero Aplica dos cargas de protección Al aliado que elijas Si se vuelve a usar El aliado protegido Se utiliza el anterior Vale ¿Quién lo usa? No, y el objetivo Obtienen escudo El objetivo provoca Todas las unidades Que se puedan atacar Ah, vale Le mete taunt Causa daño físico A un adjetivo Que se sitúa en la vanguard Y le aplica desconcierto Tres más el 25% Del escudo De quien lo usa A ver Me ha roto el escudo Ya, eh Mira, te pone un preview De lo que vas a hacer ¿No? Vale ¿Este quién es? Le puedo matar Vale Vale, uno menos Vale, elianas Van a atacar estos dos Le van a atacar a él Voy a poner elianas ¿Qué pasa? No puedo Ah, está el cooldown ¿No? Ok ¿Este no pega a todo el mundo? ¿O no? Escudos Voy a pegarle ¿No? Ah, no Este no pega Este no pega Ah, sí, sí, sí Pum, le metí a desconcierto Este es súper tanky Le robo velocidad Y le meto veneno Pues lo que hago Muy poco daño ¿No? Tío, no hago casi nada De daño, cabrón Este ataque está guapo Porque le pega todo Ah, está en cooldown Eh, le mato Muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Vale, cancelar Está muy tocado ¿Le matas? Le matas Y tú ¿Le puedes robar el escudo, era? O la velocidad, ¿no? ¿A quién vas a atacar? A el mastodonte Pues mira, cura a este Cúralo un poco Vale, aún tiene escudo Lo cual está bien Daño por sueño Y puñetazo en la tráquea, ¿no? ¡Pum! Has ganado un filete ¿Y experiencia o algo? Objetos Vale, estupendo ¿Me lo llevo, no? No entiendo No sé No sé cómo debo ponerlo ¿Así o así? No tengo ni puta idea ¿Me lo he llevado o lo he dejado? No sé si me lo he llevado o lo he dejado Carne Vale, lo tengo, ¿no? Provisión Habilidad Atrapasueños ¿Qué es esto? Detecta los lugares importantes para la historia Que lleguen a un radio de 4 hexágonos Respecto a la caravana Crea sonetos Al encontrarse con gente Que no sea MKA Reduce un 25% del daño Que sufren los miembros de la caravana En el mapamundio Durante las situaciones Algunas plantas se vuelven comestibles Y otorgan una pequeña cantidad De provisiones A ver Ah, son pasivas Todas Vale Y... A ver el pozo, gente Se ha alejado, ¿eh? Le puedo atacar, sin embargo Pero, ¿y si no quiero atacar? Me consume 4 provisiones moverme Esto me da más 3 ¿Me está siguiendo? Vale, ¿dónde debo ir? Es la pregunta Hay que encontrar a los Saiya, esos, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Arena infranqueable Vale ¿Qué es esto? Animal solitario Más 15 Qué lindo Vale, estos son unos magos Grupo de shaitanistas Neutrales Vale, puedo pasar de la agenda Hay unos dromedarios ahí arriba A ver ¿Qué es esto? Esta es la misión, ¿no? A ver Ah, un evento Cual la marea Las arenas de Uwando Cubrían y revelaban pueblos enteros A lo largo de las décadas ¿Escuchar a los espíritus o rebuscar? Voy a escuchar a los espíritus Nuestro oniromago Meditó entre las ruinas Esperando que el rumor del Fiti Le hablara de la historia de aquel lugar Cultura de los cristal Ideas que podrían ayudar A los cristalotecarios Deleguasi A refinar su cristal No sé qué ¿Y esto? Otro evento Aquellos enormes moles Cruzaban la llanura Con su paso lento Parecía que uno de ellos Había sido colonizado Por un pequeño grupo De recolectores Recoger recursos Hacer señas a los viajeros Seguir avanzando Nuestro contador Habló a los colonos En una lengua Que reconocieron Nos lanzaron de inmediato Una escala Ansiosos por comerciar ¿Qué tienes? Leche de perezosa gigante Una sustancia especie De aroma dulzón A veces usa como adorno Y a veces como moneda Manto bordado Obra de un gran artesano Se dice que atraía los sueños Que llegaban volando A pasarse en su nariz Vale, pero yo ¿Cuánto cuesta esto? Por ejemplo Cuesta 20 provisiones Quizá O 20 de dinero Ah, vale Cada cosa tiene un valor Yo, por ejemplo Mira, le doy esto A cambio de esto, ¿no? Porque esto vale 20 Y esto vale 20 Tiene un valor No es que tengas dinero Sino que las cosas Tienen valor No sé, comercias Vale, pasando ¿Esto qué es? Arena Vale El pozo está seco ¿Esto qué es? Cactus Nada ¿Y esto? Eh, un cofre enterrado Vaya de nopal Remedio de herbolario Fetiche de cristal Eh, grupo de satanistas Neutral ¿Dónde están? Ah, vale Ahí está O sea Puedes incluso Evitar pelear con ellos No es necesario pelear Con todo el mundo ¿Verdad? Este objeto Es un recuerdo Cuando el juego Este terminado Podrás enviarlo A Leguas Y desbloquear Así nuevos elementos Para tus próximas partidas ¿Qué onda? Claro De ahí viene el rollo Roguelike Las diferentes partidas Me imagino que cuando se me mueran Los personajes Volveré a empezar Y desbloqueo Pues Habilidades Igual los subo de nivel A los personajes Y cada vez llegas más lejos ¿No? Nos tomamos de frente Con un vagabundo Mal equipado Para viajar Y vestido Con robas muy aljadas Nos suplicó Que aceptáramos Un objeto Que tenía en la mano Y que era demasiado valioso Como para pertenecerle ¿Protegerle? Aceptar Nos encontramos razón No encontramos razones Para negarnos El vagabundo Se apresuró A continuar su marcha Sin rumbo En cuanto se vio Desembarazado Del objeto A menos unos minutos más tarde Una horda de piratas Surgió como de la nada ¡Qué cerdo, tío! Coño, espérate un momento Déjame empezar la partida ¿No? Me han reventado Coño La iniciativa es 80, 60, 60, 50 Vale Lo que quiero entender Es un poco Información Ah, 25 de vida Vale Y estos 11 Hay que matar primero A los de delante Que son los más débiles ¿No? Causas daño puro 6 Aplicas aturdimiento A los objetivos Si se disponía A aplicar una bonificación O una penalización ¿Esto es una bonificación? O sea ¿Esta flecha verde Hacia arriba? O sea Salta su próxima acción Vale Causas daño físico A los objetivos Situas en la vanguardia Y aplicas debilidad Le pegas a los dos ¿No? Vale Tío Todos machacan A este pobrecito Coño Igual debería ponerlo detrás ¿Eh? Vale No hay escudo Y tú Le mato Joder Es que lo machacan A él Tengo que ponerle detrás Yo creo ¿Eh? Rang Vale ¿Y tú? ¿Le matarás? No tienes suficiente daño ¿Verdad? A ver Puedo curarle dos Porque lo están machacando Además le pongo espinas Lo cual está bien Daño físico Vale Pone protección A él Porque es que no Veas como lo están machacando Tío Va y una coraza También ¿Esto qué hace? El escudo sufre El doble de daño Vale Vale Uy Atrasan la puta tráquea Muerto Mira La vanguardia Pasa a ser la de atrás Porque la de adelante Ya no existe ¿Sabes? Maten debilidad Causan menos daño Podemos robar el escudo ¿No? Vale Roban la mitad Creo Debilidad mental Sufres más daño Joder Me ha roto el escudo De un guantazo Vale Vamos a por ese tío ¿Le matas? No le mata Por muy poquito Vale Más escudo Hay que proteger bastante Tío Muerto Hay que utilizar bien La protección Es que es importante Protegerles Ahí puedes ver Las resistencias Y demás ¿No? Pumba Y ya estaría creo A ver Muerto Hemos Hemos Cinco con las Cinco conchas Cinco conchas Cinco conchas nacaradas Dos piedras preciosas Una perla negra Dos raíz de no sé qué ¿De qué? Jimbacrino Y geomagia Bien, ¿no? Creo que si le das Y la pones en gris Es que la descartas ¿Vale? Así que mejor Cuidado ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Otro evento La estatua de cristal Parecía observarnos Con tristeza Desde su remota época Como si se apiadara De nosotros Por el presente terrible Y extraño Que nos correspondía Hacerse con las cristos No sé qué Estrar los recuerdos Los recuerdos mejor Perturamos el cristal Para tener los recuerdos Milenarios Que en él había Cultura de cristal Y recuerdos olvidados Eso era para ¿Dónde podía ver Mi inventario? Coño de la madre Caravana Aquí Cosas para La siguiente Recuerdos Para la siguiente Run, ¿no? ¿Esto qué es? Manada mediana Vale, cositas Cositas Nómada Geomagia Más uno ¿Y esto? Por la cara Me encanta el mundo Es muy lindo, ¿eh? Y muy vivo Parece En el pozo ¿Nos curamos también? Creo que no, ¿verdad? A las serpientes Me la están reventando Eh... ¿Cómo la cambio De posición? O sea... Ah, sí No Por favor Eh... Tú Aquí Así Le están Le están haciendo Un focus Tío Vale, ¿qué pasa si vuelvo aquí? Nada No puedo, ¿no? Uy, esto Agua destilada ¿Y eso? Eso no lo había visto yo Vale, más enemigos Por ahí Eso ha vuelto a crecer ¿No? Un pueblo aquí Algunos pueblos te exploran parte del mapa Eso está bastante bien ¿Qué es esto? Nada parece Nada, aquí ya no hay terreno Me estoy dando sin provisiones ¿Eh? Así que No quiero pelear, tío Casar y colocar trampas Necesario cazador Desde lejos Divisamos orejas largas Y puntiagudas Conseguimos Cobrarnos unas pocas presas Ay, pobrecito Quita, bobo Que no quiero pelear contigo Apártate Vale, un poco de provisiones aquí ¿Qué es esto? Atalaya A ver Ir a Yaya Ah, es verdad Es la misión Soy gilipollas Una piedra muy pesada Temblaba a causa De la presión del agua subterránea Llenar los odres con el agua pura Instalar una red de pesca Claro, con aeromago Hidroma Joder, hay diferentes personajes Pero que flipas Destaparlo El agua brotó de la tierra Y nos cayó encima una lluvia de peces Que se sacudían sin cesar Eso es loot, ¿no? A ver Agua destilada No sé qué ¿Qué significa esto? Ni idea Logro es bloqueado Survivalist 200 de recursos Vale ¿Cuán grande es el mapa, tío? Vale, es grande Ah, la misión Los lugareños nos esperaban Pero lo que no esperaban Lo que no esperaban Fue nuestro regalo Impresionados Decidieron una profunda reverencia Y anunciaron que iban a ayudarnos Gracias Nos hablaban de un pozo de limo Un terreno un poco común En el que era posible Que los árboles de ciudad Echaran raíces No podríamos haber recibido Una información mejor A la hora de planear El rumbo de nuestro viaje También mencionaron Que el viento Había dejado el descubierto No hacía mucho Unas ruinas que les pareció Que podían tener Que ver con la tribu De los MKA MKA Aquí nos despertó Cierta curiosidad Logro bloqueado Diplomacia Los lugareños nos miraban De forma extraña Era imposible saber Hasta qué punto Nos parecíamos A las caravanas de las historias Ah, mira ¿Puedo curarme aquí? Nos pusieron pasar allí Unos días Mira, me han dado a 50 ¿Eh? Más 20 Y puedo comerciar con ellos Feticho carina Catalejo Un cristal curvado Que acortaba las distancias Puedo comprarlo Hostia Es que voy a perder Muchísimo Tío Pero bueno Vamos a ver Qué es Marcharse Coño de la madre Que es un boss Seguir los pasos Me quedan ancestrales Los espíritus Vamos al boss A ver qué es Vale ¿Y el catalejo este? ¿Qué? ¿No tiene algún tipo de utilidad? 150, tío Yo pensé que iba A darme más Visión o algo así ¿Sabes? Hay una misión aquí Destapar el géiser Pececitos Todo el valle musitaba En la arena Y hacían los restos de Rampantes, vigor y mantilis Se trataban de una caravana MKA Que había desaparecido Y perecido en el Fiti Habíamos descubierto Taluya Tayula La séptima caravana Escuchar Vale, yo quiero ir al boss ¿Dónde está el boss? Está un poco lejos Pero Igual si no hay combates Llegamos Quiero ver cómo es Ah, si te paras en la atalaya Revelas más Pues ves desde más lejos Escorpícora Infranqueable Bueno, igual nos mata Pero Revelas un montón Vamos a ver ¿Qué es esto, no? Tiene pinta de boss Menudo está cayendo aquí La tormenta Reduce en dos puntos El escudo de cada uno De tus personajes Al empezar su turno No sé Hostias Escorpícora 50 de vida 35 de armadura Vale Tiene muy poca resistencia Al agua Escorpícora Venenoso 12 de daño 15 Joder Es muy tocha Nah He cagado Viniendo aquí Pero bueno Yo qué sé Vamos a ver Va a pegar a los 12 de abajo Y al de arriba O sea que Pega mucho Además Roba el 50% El escudo Vale Le robo la mitad Del escudo ¿Sabes? Robas un recuerdo Si matas con esto Debilidad mental Vale Va a pegarme una hostia tremenda Ahora, ¿no? El bicho Debilidad Se cae 50% Menos de daño Vale Hay que meterle esto Reducir más velocidad Y meter más veneno Voy a reducirle a full la velocidad Vale, va a pegarle Voy a ponerle escudo a ella Vale Va a pegar ella Bloqueado Bloqueado Bien, ¿no? Igual se puede hacer Coraza a ella Ah Tiene que proteger a ella Va a pegarle a ella Vale Redúcele aún más esto Eh Se ha puesto más armadura ¿Por qué? Causa daño por aire Al objetivo situado en la vanguardia Que elijas y al que tengas detrás Aplica debilidad Quien lo usa Obtiene 10 de escudo Qué hija de puta, tío Le he quitado toda la velocidad Menos 20 Tiene 4 venenos, ¿eh? Vale Eh No puedo volver No poder usarlo Qué pena Bueno, pero puedo aplicarle protección ¿Cuánta resistencia el sueño tiene? Menos 50 Por lo cual esto hace más, ¿no? Voy entendiendo más o menos Reducir más velocidad Meterle más veneno Igual con el veneno Lo voy a ir reventando ¿Sabes? Igual con el veneno Poquito a poco ¿A quién va a atacar? Abajo Vale Más protección Le he pegado de 9 Le he pegado de 9 No te pongas armadura, porfa Joder, se ha puesto 15, tío No para de ponerse armadura, ¿eh? Bueno, pero yo le voy stackeando infinito el veneno, ¿eh? ¿A quién va a atacar? Abajo Vale Pues aquí A los dos Eso es perfecto Uf, le he pegado un montón ahora Menos 100 de velocidad, tú Vale Ah, va a pegar arriba Tuve que haber defendido a esta Me he empanado Más veneno Tiene 9 de veneno, ¿eh? Le voy a matar con el veneno Más veneno Le voy a acabar matando con el veneno Ya verás Va a pegar Va a pegarme a mí Bueno, me tiene más protección a ella Ah, se sustituye, es verdad Vale ¿Qué puedo quitar eso, tío? Más veneno No te pongas armadura, por favor Gracias Más veneno Más veneno Wow Poquito a poco la voy a ir matando Con el veneno, ¿eh? ¿A quién vas a pegar? A él Defensa y coraza Y tú Pues puñetazo, ¿no? Aunque aquí te es una mierda Se ha saltado su turno Toma ¿Alguien puede pegar? A él Vale, pues métele así Más veneno Está roto el veneno ¡Pum! Sí, sí Quince armaduras, sí Ponte toda la armadura Que te salga del pino Más veneno por aquí Escudito al compañero Le va a atacar a él Y... Más escudito No puede, está en cooldown Vale, protección Toma Hostia Así es que lo que hace el escudo Es una locura, ¿eh? ¿Cuánta vida le queda? Está muerto ya Ha muerto, muerto, muerto Ha muerto Ha muerto Me lo he pasado Le rompe el escudo Y ahora se muerto Y ahora se muere Has ganado Glándula de veneno Era necesario tomar precauciones especiales Al transportar este saquito tan frágil Ya que había que evitar a toda costa Que se rompiera Esto es lo que hace el prólogo, ¿vale? Vale, fin de la caravana Miembros supervivientes Los cuatro Objetos aportados Valor total 336 Has terminado con la experiencia onírica de Brecht Eh, logros bloqueados Wando o Wileys Esto no es más que un aperitivo Puedes volver Ok Estamos en Kickstarter Continuar sin enviar Vale, tienen campaña de Kickstarter Por si queréis apoyarles El juego promete mucho Es muy lindo Quizá el combate es muy lento ¿Vale? Y deberían acelerarlo un poco Porque cuando haces un combate O dos combates Dices Ya no quiero combatir más Empiezas a rodearles Porque te da mucha pereza De lo lento que es ¿Vale? Quizá deberían optimizar ese apartado Luego el apartado visual Y lo que es el mundo y tal Es muy lindo Los eventos están muy guays Pero yo optimizaría el combate Porque me ha parecido muy lento Pero oye Buen juego, tío Buen juego Muy lindo Espero que os haya gustado Deja tu like si es así Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Chao